Bienvenidos a Secretos del Sushi. Hoy vamos a estar hablando al respecto del atún. De hecho, vamos a estar profundizándonos mucho en este pescado maravilloso. Y quizás tú seas alguien que por no conocer todos los beneficios del atún, de los cuales vamos a hablar aquí hoy, no estás comiendo el atún en tu sushi, no es una comida que la prefieras, que lo tiene ahí como algo importante. Pero quédate ahí con nosotros porque vas a conocerlo por completo. Suscríbete aquí en nuestro canal, activa la campana, porque todas las semanas estamos subiendo videos con mucho contenido, con mucha información, y que te van a hacer conocer mucho de esta comida, de esta culinaria, de esta experiencia que es la comida japonesa. Hablemos de atún. Antes de más nada, quiero hablar un poco al respecto de mí mismo. Soy Clayton Muniz, brasileño, viviendo en Colombia. Especializado en la comida japonesa, el sushi, del cual todos nosotros somos o estamos enamorados. Ya hace seis años vengo trabajando con el sushi, pesquisando, perfeccionando técnicas, creciendo, creciendo, y creciendo un poco más. Esto, cuando hablo que estoy creciendo, les estoy hablando desde el arroz, las algas, los implementos, los pescados, las técnicas de manipulación y preparo, los mejores cortes de cada pescado, la manera de presentarlos. ¿Ok? Y hoy les quiero hablar un poco al respecto de uno de los pescados que está en la moda, que está en la cima en la cuestión del sushi, que es el atún. Hoy en día ya tenemos mucha información o acceso a mucha información. Ya las personas entienden un buen tanto al respecto del atún. Pero deseo que puedan entender mucho más que solo las bases que nos hablan de este tipo de pescado, que es muy apreciado en diversos países, pero principalmente en la culinaria japonesa. Él hace parte, él tomó su espacio, y ahí ya no sale más. No hay como hablar de sushi sin hablar de este pescado, que es maravilloso. A mí en particular me encanta este pez, sus variaciones, sus cortes, la manera de presentarlo y su sabor en el sushi queda maravilloso. ¿Ok? En relación al almacenamiento del atún, podemos decir que diferente del salmón, que muchos recomiendan usar un tratamiento con sal y vinagre para su mantenimiento, conservación, una técnica que la llamamos técnica sujime, en el atún este tipo de técnica ya no es necesaria, no hay la necesidad de realizar este tipo de tratamiento en la conservación de este pescado. El principal cuidado que debes tener con el atún es realmente la temperatura de su conservación. ¿Ok? El atún es un pez de la familia de los escombrideos, que son potencialmente productores de histamina. Así que debemos mantener este pez siempre a una temperatura por debajo de los 4 grados Celsius. ¿Ok? Si lo mantenemos ahí, no tendremos problemas con el atún. Y esto porque un tiempo prolongado de este atún a una temperatura superior a los 4 grados ya puede comenzar a producir la histamina. Y si llegamos a consumir un pescado, un atún como este, con histamina, podemos desenvolver entonces la histaminosis, que es un proceso alérgico. Y aunque no seas alérgico a este pescado, en específico, él se va a manifestar como una alergia en tu cuerpo. Por esto, el cuidado en relación al mantenimiento que debemos tener con él. En función de esto, todo barco pesquero, cuando hablamos de atún, hablamos de pesca, y todo barco pesquero hace un análisis de histamina cuando llegan del mar. Pero hoy es rarísimo que algún caso se presente en donde se encuentran niveles de histamina al momento de llegar de este pez al porto debido al cuidado que se tiene con este mismo barco. El atún es un pez que está amplio, ampliamente siendo utilizado en estos días, entonces el cuidado con él es bastante serio. Hay pesca especializada, preparo de equipo y mucha información que está involucrada. Cuando hablamos del atún saliendo del mar hasta este mismo atún llegar a tu mesa. Entonces, hay mucha cosa involucrada, hay mucha técnica, hay mucho proceso involucrado involucrado para que él pueda llegar en la mejor calidad en tu mesa. En la nevera común, lo podemos guardar por uno o dos días máximo. Cuanto más alta la temperatura, menos tiempo podemos dejar que este atún permanezca ahí en la nevera. Pero lo ideal es consumirlo lo más pronto posible, una vez que en una nevera común no alcanzamos la temperatura ideal para la mejor conservación de este pescado. Y hablando en conservación y calidad, todos sabemos que existen muchas, muchas clasificaciones para el atún. ¿Alguna vez en tu vida ya has escuchado al respecto de las calificaciones de un atún? ¿Por qué es que encontramos atunes costosos, otros no tan costosos en el mercado? Cuando hablo de clasificación, no puedo hablar de un lote entero que me llegó de este pescado. El atún es diferente de muchos otros pescados que los encontramos por ahí. No es evaluado por lote, por una carga que me llegó, pero debo hablar de un individuo en particular. El atún no se selecciona como un todo, sino como individuos. Entonces, hablando del atún, cada uno de estos peces son evaluados de manera individual, llevando en cuenta algunos parámetros que los tenemos, algunos parámetros de calidad que necesitan ser encontrados en cada individuo en particular. Y aquí entra la coloración de la carne, el brillo de esta carne, la transparencia, la textura del corte, la textura del pez como un todo, la grasa que tiene este pescado, porque cuanto más grasa, más costoso. Hace algunos años, el atún que era gordo, a veces llegaba a ser descartado, porque su coloración no era roja lo suficiente para servirlo. Pero hoy sabemos que este es el atún más costoso del mercado, es el que posee mucho más sabor al momento de ser degustado, principalmente cuando hablamos del sushi, principalmente cuando hablamos de sashimi, de esta comida japonesa. Y en verdad, el otoro, que es el corte, que se llama el corte de esta parte gorda, del cual vamos a hablar aún hoy bastante al respecto de esto, es un corte increíble, que posee un sabor único, pero un corte que no se presenta en todo atún. ¿Crees en esto? Y ahí uno piensa, pero si es un atún, debe tener este corte. Si estoy comprando un atún en la pecera, lo voy a llevar a la casa y voy a encontrar el corte. Pero no es así. El atún no es un pescado, que lo podemos tratar como un todo, sino que cada individuo posee características diferenciadas, que los distinguen de los demás. Incluso, cuando hablamos del valor de este pescado, en el mercado, en un local especializado, en una casa especializada en este producto. Existen actualmente, cinco clasificaciones en lo que se dice respecto a la grasa del atún. La 3F, 2F, 1F y el F, que es el low fat, o entonces el atún que no posee grasa. Y cada uno de estos parámetros marcan significativas diferencias en relación al sabor, a la textura, e incluso el mercado para el cual este pez va a ser direccionado, de acuerdo a estas características. Si el pez es para un mercado americano, si lo vamos a enviar al mercado de Japón, si es un pez para el mercado brasileño, colombiano, argentino. Hoy en día, en la ciudad de San Paulo, Brasil, ya existen algunos restaurantes, que son un poco más exigentes, exigentes a este respecto, que poseen clientes que son más exigentes al respecto del atún, incluso en función de que nuestro paladar cambia, y a cada día más, se pone más exigente el paladar de uno. Incluso en función de que nuestro paladar cambia, y a cada día más se pone más exigente. ¿Ok? O sea, yo como un tipo de pescado y mi paladar va cambiando y voy buscando cada vez mejores características. Espero que pronto aquí en Colombia comiencen a ser vistas también este nivel de exigencia en lo que se dice a la calidad del pescado, porque es maravilloso cuando aprendemos al respecto y cuando crecemos en él. El atún es un mundo, y hoy les voy a hablar, o mejor, les voy a estar hablando al respecto de muchas partes de este mundo que es el atún. Lo primero que les quiero hablar es que el atún no es un pescado como un todo, como ya les había hablado algo. No existe un único tipo de este pez. En verdad, existen cinco géneros y 16 especies de atún en todo el mundo. Hay atún que es pequeño y otros que son enormes, grandiosos. Ya se registró pescados, o mejor, ya se ha registrado la pesca de atunes con 600 kilos, 800 kilos. De la misma manera que también ya se registró pesca de atún de 5 o 6 kilos. ¿Por qué? Porque varía la especie del pez. Varía en la especie, en el color, en el sabor, en la taza de grasa que presenta cada una de estas especies. En Brasil, mi tierra natal, se trabaja hoy con cuatro especies de atún y dos que están más direccionadas al mercado japonés. Hablemos un poco al respecto de los aspectos de atún que encontramos hoy allá en Brasil. Hay el albacora bandolín, el albacora laje, el albacora blanca y el albacora azul. Este albacora azul es el atún más famoso del mundo y es el atún más grande, lo que más lo conocemos. Y en verdad es bastante raro que tengamos la pesca de este tipo de pez allá en Brasil, pero a veces se nos sale. Aún tenemos el bonito listrado que es ampliamente utilizado para el atún enlatado. Aquí tenemos otra curiosidad al respecto de esto porque el atún enlatado es diferente del atún que lo usamos para el sushi. ¿Ya habías pensado en esto o para ti ahora todo la misma cosa? Cuando que vendí sushi de libre a algunas personas que preguntaban si los trozos de atún que presentábamos allí en la descripción de los omaki eran de atún enlatado. Aquí está la respuesta. El atún que lo utilizamos para el sushi es diferente. e incluso en especie del atún que es utilizado para el atar. El tipo de pesca que se utiliza también es diferente lo que influencia y mucho el resultado final de este pescado que llega a nuestra mesa. esto es algo muy interesante porque no es como la mayoría piensa que es solo llegar al mercado comprar un atún traerlo a la casa y prepararlo para servirlo como un sushi. Si no tengo el conocimiento si no tengo la instrucción si no conozco a profundo la cosa voy a acabar pasando por problemas ahí. Hay mucha diferencia hay mucho trabajo involucrado en cada uno de estos aspectos tenemos la pesca almadraba creo que este es el nombre es un nombre difícil de pronunciar pesca almadraba que se hace en España por ejemplo en el Mediterráneo a través de trampas es una pesca que se desenvuelve apenas una única vez al año pero es una pesca de atún tenemos la pesca pulsaín que es la pesca de cerco que es una pesca más común que es utilizada en todo el mundo respecto del atún tenemos la pesca por espiñel con dos variables dentro de esta de esta pesca la pesca de espiñel de profundidad que es utilizada por los barcos chinos por los barcos japoneses y la otra que es el espiñel de superficie y cuando hablamos de pesca de atún no es tan de superficie así porque cuando hablamos de este tipo de pesca de superficie del atún estamos hablando de unos 150 metros de profundidad en donde van a estar estas líneas una técnica que es ampliamente utilizada en Brasil por ejemplo y cada uno de estos estilos de pesca genera un pescado diferente que va para una culinaria diferente para una cultura diferente para un público diferente existe aún la pesca de vara o línea de mano que tiene una variable que se llama pesca de cardumen embutido o pesca de cardumen asociado como es que se hace este tipo de pesca como es que se libera como es que se trabaja con este tipo de pesca ellos toman un cardumen en el mar que se queda abajo del barco pesquero esto porque los atunes más pequeños tenden a quedarse bajo objetos flotantes en el mar así que los pescadores que se utilizan de este tipo de pesca transforman su barco en este objeto flotante y se quedan como que criando este cardumen bajo su barco en el mar de tiempos en tiempos ellos ellos pescan entonces retiran algunos de esos atunes los transfieren a otros barcos de carga que llegan para llevar a esta pesca y permanecen allí con el cardumen siguen creando el cardumen ahí mismo en el mar sueltos cuanto mayor el tiempo que pasan allí con el cardumen en el mar entonces también más grandes van a ser los individuos que van a poder sacar de esta especie de pesca y este es un tipo de pesca que estaría más volteada para el atún enlatado ahora algunos de estos puntos se están especializando como ya he dicho y ya están logrando en hacer un trabajo de manipulación de este pescado de una manera increíble ahí mismo en el mar en el barco cada vez mejor y hoy en función de las técnicas del manoseo de la información que está llegando a estos barcos pesqueros incluso de este tipo de pesca de barra ya se pueden separar atunis que van para el mercado de sushi y sashimi la pesca de espiniel es volteada hacia la culinaria japonesa es completamente volteada a ellos es una pesca específica para la finalidad del sushi y sashimi ahí ya encontramos atunis de mucha más calidad estudios dicen que cerca de 70 a 80% de este tipo de pesca son pescados de excelente calidad y son pescados que van a ser destinados al mercado japonés así que cuando hablamos de las especies ya vemos que no es una cosa tan simple como lo imaginábamos este tema de la atuna les quiero hablar también al respecto de los cortes de esta carne maravillosa podemos comparar el atún al café o sea que dependiendo de la pesca del local en donde fue pescado él tendrá un sabor diferente en su esencia y ahí entran los cortes porque el atún no es como la mayoría de los peces que tiene un sabor muy homogéneo en todo su cuerpo en el atún existen cortes diferentes que también tendrán sabores y texturas diferentes en un mismo individuo en un plan o mejor en un plato de comida japonesa que lleva en serio cada una de las informaciones que les estoy dando aquí a ustedes se pueden tener varios tipos de sushis diferentes de acuerdo con los cortes realizados en un mismo atún y varios tipos de sushi que son servidos hoy tenemos el otoro que es la parte más gorda del atún y aquí entra una curiosidad porque aunque el otoro sea uno de los cortes más famosos del atún en la actualidad es un corte que está o mejor no es un corte que está presente en todo el atún en verdad solo está presente en los atunes gordos los más grandes la parte de la panza siempre será un poco más gorda en este pescado también existe el corte que se llama sutoro que es el corte posicionado en una región intermediaria la parte grasosa de la panza intermediaria con el restante del cuerpo y aún tenemos el akamí que es la parte dorsal de este atún que es la parte más roja que posee la coloración mucho más fuerte que lo torna más bello en un momento de servirlo es una de las partes más bonitas del atún pero no posee grasa estos son los tres principales cortes más aún existe el kamatoró que está localizado en la región del cuello de este pescado cuello de este pescado si es que el pescado tiene cuello también es una parte que concentra bastante grasa en esta región pero con mucha fibra también en el mismo un corte que es poco conocido y muchas veces descartado por el simple hecho de que el sushi man o la persona que lo está manipulando no lo conoce ¿qué es lo que quiero que vean? que dependiendo del corte que realizará el sushi man se podrán utilizar partes de manera diferente para proporcionar al consumidor a tu familiar o a tu cliente una experiencia gastronómica única al respecto de un mismo pescado en un único pez podrás comer varios sabores diferentes y muchos platos diferentes en si hablando del sushi dentro de esto la pregunta que nos viene inmediatamente es ¿cómo comprar un atún de calidad? lo primero que recomiendo ver en la carne del atún no es el color como así Clayton pues el color es lo más importante no lo es lo primero que recomiendo que vean es la cuestión de la transparencia de esta carne si tiene un brillo bastante intenso la carne no puede poseer una apariencia mate oscura existen algunas variaciones que me queda difícil hablar ahora aquí en este momento para mostrarles pero ni todo atún tendrá aquella coloración roja intensa algunos de ellos pueden poseer una coloración un poco más clara y aún así ser considerado un atún de excelente calidad ahora si la coloración está más para el café una coloración oscura y sin brillo entonces lo que tiene en tus manos realmente es un pez de baja calidad y no te recomiendo comprarlo el atún normalmente tiene esta variación en el tono él va desde el blanco o casi el blanco dependiendo de la especie alcanza algunos tonos rosados hasta que llegue al rojo intenso una variación que no quiere decir que el pez más claro sea de baja calidad porque dependiendo de la especie varía la coloración lo único que de hecho podemos cuidar es al respecto de las coloraciones más oscuras en este pescado y de la falta de brillo en la carne al momento de comprarlo hablando ahora del atún enlatado lo compramos ahí en el mercado conservado en aceites generalmente las diferencias entre el atún enlatado y el atún fresco comienzan entonces en la pesca la pesca del atún enlatado visa mucho más el volumen la calidad en esta modalidad ya no es una influencia tan grande en este momento esto si lo comparamos a un pez que va a ser consumido crudo en este caso la diferencia es grandísima en un pez como este la calidad es demasiado alta la calidad de este pez tiene que estar que tiene que estar por encima de los padrones que ya los conocemos tiene que ser una calidad absoluta ya la calidad del atún que va a ser consumido en conserva y el atún que va para la lata pues ya no tiene tanta exigencia así ¿por qué Clayton? porque es un pez que será cocinado preparado enlatado ¿ok? se va mucho más proceso en él existen también especies diferentes tenemos el bonito listrado que es bastante consumido enlatado incluso algunos peces que son destinados a la comida japonesa pero que no pasan por la clasificación pueden también ser enviados a este tipo de consumo de pez enlatado pero normalmente son pescas diferentes y especies diferentes de atún para cada mercado un tip rápido al respecto de una duda frecuente aprovecho para dejarlo aquí registrado una vez que estamos hablando de la calidad del atún porque siempre es una pregunta que viene a la cima ¿qué es el atún HG? el atún HG nada más es de que el headless engerted sin cabeza y sin vísceras así de simple como este de la foto que te voy a mostrar ahora específicamente este fue un atún clasificado y que se vendió por más y créame por más de 3 millones de dólares en el 2019 en Japón ya quiero hablar un poco más al respecto de este atún costosísimo quédate conmigo hasta el final porque te va a gustar hablando sin cortes de atún ya debes haber oído hablar al respecto de muchos tipos de cortes en la carne del atún pero un punto bastante importante es el hecho de que ni todo atún posee todos los cortes como ya les he dicho aquí y la mejor manera que encontré para explicarte fue a través de un esquema de un dibujo que lo voy a hacer y que te va a quedar muy claro y después de esto vas a saber exactamente lo que estarás comprando la manera de cortar esta pescada hoy te voy a enseñar cortar un atún con calidad de chef ok pero antes déjame simplificar las cosas en el dibujo que les quiero enseñar chau lo que tenemos aquí es un esquema de un atún que nos está mostrando varios cortes de acuerdo con su localización en el pez ok algunos de ellos no son cortes así muy comunes como los cortes en la cabeza que no son grandes lo suficiente pero cortes que sí existen y muchos prefieren no servirlo no meterlo en la mesa incluso hay quienes los boten simplemente porque desconocen la calidad de la carne del atún que hay en estos pequeños cortes aquí tenemos el noten el noten que es el noten él se queda aquí en la parte de la cima de la cabeza es un corte de una carne del atún el ojonuco o mejor ojoniku un nombre japonés significa cachete que abranje aquí estos cortecitos del cachete en el pez tenemos el cama si el cama que queda aquí luego detrás de un hueso bastante grande en el cráneo en la cabeza cercano a la cabeza de este pescado y ahí tenemos entonces los cortes de los lomos ok lomos dorsal y el nombro lomo central de este mismo pescado esto estamos hablando de la localización estamos hablando de la posición en un pescado ahí tenemos el que el sekami que es esta parte aquí más cercana al cráneo a la cabeza tenemos el senaka que queda a la mitad y el sechimo que queda aquí al final la parte trasera del pescado se significa espalda en japonés por esto estos nombres comienzan aquí todos con se que hace parte del lomo de la espalda de este pez entonces tenemos el harakami que es esta parte aquí más craneal de la panza del pescado ok tenemos el lomo central que es esta parte el harakami que está aquí la parte más craneal de la panza el lomo central harakami haraka y es esta partecita aquí de la panza si y el harashimo que es la parte caldal del lomo central inferior existen aquellos cortes que son los cortes más famosos y ahí tome preguntas pero en donde están el akami el otoro el shutoro en donde los encontramos porque no me has mostrado nada de esto ahí para esto necesitamos que sacar una posta de este pez y meterla aquí abajo este dibujo perfecto que lo hice maravilloso lindo está representando la posta de este pez aquí tenemos el lomo dorsal arriba el lomo ventral que es esta partecita aquí de abajo y aquí la panza y este es el lugar en donde estarían las vísceras del pez todo pez acumula mucha más grasa en esta parte de la barriga aquí con el atún no es diferente esta es la parte más grasosa del atún si hacemos un corte en este punto aquí ok este punto lo sacamos y del lomo y traemos este corte hasta acá este es el corte que lo vamos a tener tendremos entonces esta parte aquí que es la parte de la panza aquí y y esta parte aquí que es la parte del lomo central del pescado esta cosita bonita que la dibujé aquí en estos puntos es la línea de sangre que vas a encontrar en todo atún en todo atún nosotros vamos a ver este corte del lomo ventral que los estoy mostrando acá que es de en donde sacamos el chutoró el acamí y el otoró ahora que es lo que necesitamos comprender ni todo atún tendrá una cantidad significativa de grasa en la panza para que podamos llamar esta partecita aquí de otoró así que cuando me preguntas el atún tiene otoró lo que en verdad me estás preguntando es si hay gordura significativa en aquel pez específico para que nosotros lo podamos llamar de otoró ok me entienden si te digo que hay toro es porque vas a encontrar el otoró en esta parte de la panza ok y un chutoró que queda aquí en esta parte que en realidad es un intermediario no hay una línea de separación aquí entre la parte gorda de este pescado y la parte magra de este mismo pescado pero la parte magra que es el acamí que es la parte más roja queda aquí en este lado más arriba un poquito de hecho acamí en japonés significa rojizo rojo algo en este sentido así la parte más roja entonces de este pescado que queda de esta parte del lomo hacia arriba es el acamí y el otoró es la parte más gorda la parte más blanca de este pescado que queda en la panza y aún hay la parte entonces intermediaria que es el sutoro en verdad vas a encontrar el acamí en todo atún porque mismo que no haya gordura vamos a encontrar allí el acamí el pez rojizo la parte roja de este atún lo que estamos haciendo aquí es relacionar la localización con una característica de un individuo en particular que tenga gordura o que no tenga gordura en la parte de la panza así que sólo tendremos cortes gordos que son el sutoro el toro y el kamatoró en atunes gordos y un atún gordo no son todos los atunes debemos diferenciar esto muy bien ok para que podamos seguir adelante pleito en toda panza de atún voy a encontrar el otoro no no lo vas a encontrar en todo atún mismo en los atunes flacos nosotros vamos a encontrar algo de grasa ya en la parte ventral en la panza pero va a ser aquella grasa que se derrite en la boca no no va a ser vamos a encontrar mucho tejido conjuntivo el colágeno pero no tendrá grasa significativa en este pescado específico tendremos entonces el otoro el sutoro y el akami y el kamatoró pleito está en donde donde es que puede encontrar el kamatoró en un pescado en un atún gordo el kamatoró está en la región de cama de este pescado ok en un pez gordo y es aquí en esta línea de arriba cercana al cráneo logran incomprender ni todo atún posee otro todo atún tiene panza entonces pleito obvio todo atún tiene panza sí tendrá ventresca sí la región del pez va a existir aquí el corte va a existir pero no el corte gordo no lo puedo llamar otoro a veces veo gente vendiendo sushi y marcándoles como otoro el sashimi otoro y todo más pero no es el otoro porque el otoro es la parte no quiere decir que es la parte de la panza simplemente abajo tiene que ser un pescado gordo otro punto al respecto del atún que no podemos dejar de dimensionar aquí es el katsu bushi una de las salsas más utilizadas en la cocina japonesa salsa clayton katsu bushi y estamos hablando de atún sí ¿qué es el katsu bushi? el katsu bushi es una conserva seca de carne de atún bonito es una conserva seca del bonito el katsu bushi pelamis así lo llaman en la culinaria japonesa él es rallado en chips y después utilizado para el preparo de caldos o como cobertura de platos como el okonomiyaki takoyaki y en ensaladas japonesas que son maravillosas ahí les dejo un bloco una foto que les presenta un bloco de este katsu bushi original para que lo puedan conocer y comenzar a enterarse con esto que es la cocina japonesa con esta maravilla que es la cocina japonesa tradicionalmente si tenía a mano trozos grandes del katsu bushi como este que le acabo de mostrar ahí en la foto de los que se sacaban chips a medida que se necesitaban con un instrumento llamado katsu bushi kesuriki parecido con un cepillo de capintero ahí les dejo las fotos para que puedan conocer también el cepillo japonés pero esta forma de prepararlo ha desaparecido por resultar algo incómoda ok sin embargo el katsu bushi conserva su estatus como uno de los de los ingredientes primordiales en la cocina japonesa actual katsu bushi no te puede faltar en la casa el caldo hecho a partir del katsu bushi es rico en ácido y no cínico y puede ser clasificado en dos tipos ishiban dashi o sea que lo llaman el primer caldo y el niban dashi el segundo caldo el primer caldo posee un aroma fuerte y bastante sofisticado en cuanto que el segundo caldo es rico en umami y el umami ya sabemos que es el quinto sabor del paladar humano es una palabra de origen japonesa que significa sabroso y agradable este es el umami sus caracteres en japonés son utilizados con un significado generalizado para que cuando un alimento es considerado delicioso entonces se usa estos caracteres ok el umami fue descubierto por el profesor kinumai no kiku kikumai y queda y revelado en julio de 1908 fue reconocido oficialmente por la comunidad científica apenas en los años 2000 después de que identificaron receptores específicos para el aminoácido glutamato en la lengua humana glutamato este que es el principal representante del sabor umami en la lengua humana el segundo caldo entonces está repleto de este umami cuanto a la elaboración el primer caldo es hecho de la siguiente manera completo se introducen entonces las lascas de este katsubushi en el en agua bastante caliente luego de que el agua comienza a hervir entonces se tiene que desligar el fuego y esperar con que estas lascas estos chips de katsubushi se hundan allí en este caldo y después colar el caldo y ahí obtenemos la primera leva el segundo caldo es hecho de la siguiente manera se reutilizan las lascas los chips usados para extraer el primer caldo meten todas estas lascas en una olla con agua bajan el fuego y entonces los cocinan en un fuego blando por unos 10 minutos más después de apagar el fuego se espera de la misma manera que estos chips se hundan y después colamos el caldo otra vez entonces de esto tendremos el segundo caldo y déjame decirte que cuando preparamos el gohan el arroz japonés que es la base para el sushi en este caldo que te estoy diciendo wow queda simplemente increíble el sabor que le da es increíble un sabor que dejará enloquecidos a tu familia amigos a tus clientes a todos los que van a estar contigo degustando de esta comida desde de tiempos remotos las conservas secas de atún bonito eran producidas y consumidas en Japón en los primordios esta aún no era defumada ahumada ni fermentadas por hongos como lo hacemos hoy pero a lo largo de los años la manera de preservar a este pescado fue evolucionando desde hace mucho tiempo durante el periodo muromachi de 1336 a 1573 fue iniciado el método de fumación de ahumado del katsubushi la región de kumano en Japón localizada en la parte sur de la provincia de ki se destacó en la producción de estos peces de estos pescados ahumados el katsubushi kumano llamado de kumano bushi predominó entonces en Japón hasta el periodo edo el inicio del periodo edo de 1603 a 1868 en 1674 la receta de kumano bushi fue introducida y aprimorada en la provincia de Tosa Japón por Hintaro un nombre natural de la provincia de Ki Hintaro substituyó la paja que se utilizaba en el ahumado por madera de carvallo japonés y también formuló las bases para el método de aspersión de hongos en el tratamiento de este katsubushi en el principio los katsubushi producidos en Tosa eran bastante vulnerables a la proliferación de hongos que desvalorizaban este katsubushi comercialmente para resolver entonces este problema los katsubushi fueron secados más minuciosamente podemos decirlo con secaje los estaban secando al sol más allá de la defumación que ya era hecha y también fue introducido el método de aspersión de hongos benéficos para neutralizar los hongos maléficos en este pescado así que el katsubushi de Tosa alcanzó un elevado nivel de calidad se tornando uno de los principales productos de importación o mejor de exportación de la provincia y recibió en esta etapa el nombre el nombre Tosa Bushi o katsubushi de Tosa el secreto de Tosa Bushi fue guardado en las provincias de Tosa en donde este método fue desenvolvido y aquí la tierra natal de Gintaro es responsable por esta innovación en katsubushi en 1808 y actualmente o mejor acuérdense que apenas estamos hablando de atún ok Yoshi un mestre de katsubushi de la provincia de Iki transmitió el secreto del Tosa Bushi para la provincia de Isu Japón en donde la receta del Tosa Bushi fue perfeccionada aún más ok el katsubushi pasó entonces a sofrer un proceso de kabisuke que es la dispersión de hongos aún más intenso por más de dos veces y también fue elaborado un método para que pudieran obtener un producto final más seco y libre de gorduras que el primer producto allá atrás que lo producieron el katsubushi de Isu aclamado como Isu Bushi se tornó una grande referencia junto con el Tosa Bushi a partir de entonces la receta del katsubushi moderno se llevó por todo el Japón el método más común de producción en la actualidad conocido como Karebushi es una receta que evolucionó a partir de este Isu Bushi que les estoy hablando es tanto nombre en japonés que ya la jageja no comienza a quedar tonta pero por ahí vamos como estamos hablando de clasificación el katsubushi aún hablando de este katsubushi que es hecho del atún bonito si se acuerdan el katsubushi también es clasificado en dos tipos dependiendo de que si es aspergido los hongos sobre él o si no les echan hongos el arabushi que es el atún bonito cocido y ahumado produce un dashi vigoroso profundo que es utilizado como materia prima del kana como es el nombre es hanakatsuo pero no posee mucha resistencia al calor al caliente formando mucho hongo con facilidad en ambientes más calientes y el karebushi arabushi en donde se meten ahí los hongos el caldo de este katsubushi preparado queda mucho más suave y con un sabor mucho más refinado ahora quieres saber por qué son tan costosos el katsubushi porque si tú vas ahí a un mercado si los encuentras para comprar vas a ver que tiene su valor uno de los procesos tradicionales de producción del katsubushi sigue los siguientes pasos y pon atención en esto porque es muy importante primero viene el corte primero la cabeza del atún bonito es desepada más allá sus órganos internos y su columna vertebral también son retirados extraídos y ahí pasa la etapa del cocimiento lo van a coser en agua los peces procesados en esta etapa anterior son ahora puestos en una cesta propia para cocinar en agua caliente el cocido de este pescado es realizado más o menos por unos 60 a 90 minutos en agua a temperatura de 75 grados desde 75 grados hasta los 98 grados variando de acuerdo con el estado de este pescado que lo están preparando partiendo de esta etapa viene la parte de la desosa o sea los huesos son sacados en esta etapa los bonitos cocidos después de que enfrían tienen sus espinas retiradas sacadas y comienzan este segundo proceso ahí viene la defumación el ahumado del pescado los peces cocidos y limpios son ahumados por más o menos una hora entera y después de este ahumado ellos son dejados en reposo por algunos días y después ahumados otra vez de 6 a 8 horas piensan que ya se acabó el proceso del katsuobushi de ninguna manera porque este mismo proceso es repetido más o menos unas 10 veces hasta que esta carne del atún bonito se quede totalmente deshidratada y lista de la manera que la conocemos hoy al final de esta etapa es formado entonces el katsuobushi del tipo arabushi que es de lo que estamos hablando la superficie del arabushi es entonces rayada secada al sol después de esto les meten un poco más de hongos y sobre esta superficie se deja en reposo en un local cerrado húmedo con una temperatura entre 35 grados 40 grados unas dos o tres semanas más después de que se repite este proceso dos o cuatro veces entonces estará formado el katsuobushi del tipo kareushi wow y todo esto teniendo como punto de partida el atún ya sabías pensado que el atún tenía así tanta importancia dentro de la comida japonesa cualquier restaurante japonés que se prece ofrece trozos de salmón y atún crudos en sus diversas opciones de platos del sushi y te estoy diciendo esto porque tú tienes que tratarlos de aprovechar tratar de aprovecharlos y mucho porque ellos son nutricionalmente excelentes para comienzo de conversa de conversación pues ambos los pescados tienen omega 3 que es la gordura la grasa buena que nos ayuda a evitar el acúmulo de las placas en las arterias ok quien prefiere pues las láminas del salmón también va a brindar a su propio cuerpo con la vitamina A por ejemplo protetora de la visión y potasio mineral que derruba la presión arterial y que está presente en el atún en grandes cantidades ya a aquellos que les gustan el atún se van a abastecer de hierro un aliado del sistema inmune y de vitamina B12 vital para las células especialmente las del sistema digestivo del tecido nervioso y de la de la medula ósea humana el atún es fácil de incluir en cualquier cardápio y cuando que consumimos este pescado crudo a la moda japonesa al estilo japonés entonces se preservan en totalidad sus nutrientes y se torna especial no solo en el sabor sino la cuestión de cuán bien hace para tu cuerpo y es uno de los de los alimentos más 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 completos de nutrientes ricos en vitaminas y minerales este este alimento contiene una una gran dosis de magnesio conocido como el mineral antiestrés te va a ayudar un montón indispensable para el buen funcionamiento de los nervios y músculos el magnesio también ayuda a evitar la formación de piedra en los rines las piedras de rin y en la vesícula todo esto en un atún el atún posee más proteína que la carne de una vaca y también es rico en fósforo en selenio un antioxidante que previne el envejecimiento y el amadurecimiento celular alejando entonces los riesgos de tumores en tu cuerpo con grandes cantidades de potasio más que el salmón el atún ayuda a regular la presión arterial regula el equilibrio del agua en el organismo más allá de ofrecer o de favorecer el raciocinio el pensamiento sin duda es un alimento que solo hace bien para tu salud bueno en lo que se refiere al aporte nutricional el atún es un alimento con con un significativo aporte de selenio de vitamina D vitamina B3 yodo vitamina B12 proteínas vitamina B6 agua y sodio significativos en cada uno de ellos el selenio Clayton para que sirve refuerza la protección contra enfermedades cardiovasculares a la vez que estimula el sistema inmunológico humano el carácter antioxidante del selenio retarda el proceso de envejecimiento celular a la vez que le confieren propiedades preventivas contra el cáncer incluso la acción de este nutriente guarda relación con la actividad de la vitamina E en el cuerpo ahí viene la vitamina D y que es lo que hace la vitamina D por nosotros pues la vitamina D presente en el atún estimula la absorción de caucion y fósforo por el organismo contribuyendo al adecuado desarrollo de huesos de dientes y a la vez que favorece el crecimiento celular y fortalece al sistema inmune ayudando a prevenir infecciones incluso al depender los niveles de caucion de la concentración de vitamina D este juega además un importante papel de transición o de transmisión del impulso nervioso y la contracción muscular en nuestro cuerpo la vitamina B3 o niacina interviene en el proceso de transformación de energía a partir de hidratos de carbono proteínas y grasas y contribuye a relajar los vasos sanguíneos dotándoles de elasticidad incluso contribuye a estabilizar los niveles de glucosa y ácidos grasos en la sangre y a reducir el colesterol que es ahí depositado en el hígado cuántos hoy en nuestra generación están con problemas en eso junto con otras vitaminas del complejo B la niacina aún ayuda a mantener sanas la piel la mucosa digestiva además de colaborar en el buen estado de un sistema nervioso ¿paramos por ahí? no aún viene el yodo ¿qué es lo que hace? favorece el funcionamiento de los tejidos nerviosos y musculares así como el sistema circulatorio además el yodo colabora en el metabolismo de nuestros nutrientes y juega un papel esencial en el adecuado desarrollo de la glándula tiroide la tiroide vitamina B12 o cobalamina este es el nombre cobalamina es beneficiosa para las funciones del sistema nervioso corazón para el cerebro favorece el mantenimiento de la envoltura de mielina en las células nerviosas y participa también en la síntesis de los neurotransmisores además es necesaria para conversión de ácidos grasos en energía y ayuda a mantener la reserva energética de los músculos a la vez que colabora para un buen funcionamiento del sistema inmunitario de nuestros cuerpos la presencia de esta vitamina en nuestro organismo está íntimamente relacionada a la vitamina B9 siendo necesaria para el metabolismo del ácido fólico ok al igual que este la 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 cobalamina interviene en la formación de glóbulos rojos y la síntesis del ADN ARN y de las proteínas vienen las proteínas de este pescado que son maravillosas en un nivel muy grande y estas proteínas colaboran en el adecuado crecimiento y desarrollo del organismo favoreciendo las funciones estructurales inmunológicas enzimáticas ok acelerando las reacciones químicas de nuestro cuerpo homeostática colaborando con el mantenimiento del pH y protectora defensiva vitamina B6 que viene para favorecer la formación de glóbulos rojos células sanguíneas y hormonias o mejor hormonas ok interviene en la síntesis de carbohidratos proteínas y grasas y colabora en el mantenimiento de los sistemas nerviosos e inmune en perfecto estado participando indirectamente en la producción de anticuerpos en nuestro cuerpo todo esto en un atún la vitamina B6 que reduce además los niveles de estrogênio aliviando así los síntomas previstos en la menstruación además de estabilizar estabilizar los niveles de azúcar en la sangre durante el embarazo ay puedo comer atún durante si puedes comerlo hermano y esto va a ayudar en mucho a tu esposa hombres por favor den atún a sus esposas las ayudan un montón escuchen lo que les estoy diciendo principalmente en aquellos días y esta vitamina B6 también evita la formación de piedras o cálculos de oxalaco o oxalaco en el riñón aún el atún está formado por 71.6% de agua que favorece la hidratación de nuestro organismo al cual debemos abastecer incluyendo el consumo a través de dos alimentos con una cantidad de agua que oscila entre 2.7 y 3.7 litros dependiendo de cada constitución de la actividad física desarrollada o de estados como el embarazo la lactancia enfermedad o exposición a fuertes niveles de calor circunstancias estas últimas donde las necesidades de consumo aumentan y el atún te ayuda en esto el resto de nutrientes presentes en menor medida en este alimento ordenados por relevancia de su presencia son los ácidos grasos el fósforo potasio el colesterol calorías magnesio vitamina B2 grasa vitamina E vitamina B ácidos grasos saturados hierro ácidos grasos monosaturados vitamina B9 calcio retinol y vitamina A aún están presentes en este atún o sea que si antes no comías el atún por desconocer sus propiedades ahora ya no tienes excusas ok estoy enseñando la totalidad de los beneficios que están en este pescado que a mí es maravilloso es un pescado altamente nutritivo y increíblemente sabroso para terminar ¿por qué es que el atún es tan costoso? no hay como hablarse de atún y no comentar al respecto del atún más caro de todos que fue vendido en 2019 en una subasta de Japón ya escucharon de esto él alcanzó una increíble cifra de un poco más de 3 millones de dólares por un pescado el atún este atún en específico en esta subasta alcanzó la suma de increíbles 10 mil dólares el kilo del atún en Japón ¿qué tal comer ahí un sashimi de un pez que valió 10 mil dólares el kilo? ¿te parece? en realidad este fue el primer atún del año que fue a subasta en la temporada de subastas en Japón y lo que pasa por allá es que todos los años el primer atún que es vendido él es vendido a un precio exorbitante ¿sí? y esto nada más es que marketing si vas a internet y buscas algo al respecto de esta noticia vas a encontrar el nombre del señor este que lo compró vas a encontrar el nombre del restaurante que lo compró que canceló por él así que es un marketing que se hace para todo el mundo en la compra de este primer atún del año en una subasta es un atún de calidad altísima superior sí lo es pero no quiere decir que el pez que el pez en sí alcance todo este valor de 3 millones de dólares 3 millones de 100 mil dólares algo en este sentido la propaganda que él genera es que vale todo esto porque alcanza todo el mundo cualquier que llegue a Japón y que desees comer un buen sushi quiere comer en este determinado restaurante en función de este atún de 3 millones de dólares que él lo vio en internet sí o no nos quedamos por aquí espero que esta clase este tiempo que tuvimos juntos haya sido para ti de mucha información te pido ahí que puedas estar siguiendo nuestras redes sociales activando todos los botones necesarios y nos vemos por aquí muy pronto en las próximas semanas un abrazo con el sabor especial de Secretos del Sushi de Secretos del Sushi de Secretos del Sushi de Secretos del Sushi de Secretos del Sushi